¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, este video empezó algo rápido, algo del estilo tipo vlog. De hecho, este video es el día miércoles. Vamos a probar un nuevo formato y vamos a contarles un poco más. De hecho, nos encontramos en la Cueva del Diablo. Venimos acompañando a Mario. Vayan a ver sus videos que él anda grabando ahorita. Pero yo ando grabando un vlog. Si te gusta este contenido, por favor, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, que es súper mega importante. Así que, a calar nuevo estilo, tipo de vlog y algo más personal. Pues este día lo empezamos algo fit, algo conociendo, turisteando. Yo ya había venido anteriormente aquí, pero mi hermano no. Y les está grabando un video chido que no sé si ya se subió o próximamente lo vayan a ver. Pero así empezamos la semana. Este estilo de vlogs lo voy a hacer durante todo lo que hacemos en la semana, recopilaciones. Para que ustedes lo vean más o menos cómo es nuestra semana un poco activa. No tan activa, pero algo activa, pues. Puede ser que si les gusta este video, este formato de vlogs, lo hagamos más constante. Cada miércoles, de hecho. Ahorita estamos subiendo un cerrito. Lo más facilito, pero algo pesado. Y vean nada más dónde nos encontramos. Qué bonita vista, es la mejor vista. Bueno, hay varias vistas chidas aquí, pero te hace sudar por la altura, yo pienso. Algo que pasa aquí, que la sombra es súper fresca, pero el sol aquí directo quema machín. O sea, te agota muchísimo. Allá vemos un mirador, este es otro mirador, y allá al fondo es otro mirador. Donde también te puedes aventar en tirolesa. Ojo que eso es muy nuevo. Y acá atrás está todo lo nuevo. O sea, la remodelación de lo que es, como ustedes le gusten llamar. Pero vamos a refrescarlo, hace calor. Muy bonita vista, ¿eh? Neta, te relaja. Qué lindos puentes transparentes de cristal. Ya había venido anteriormente aquí, pero nunca les había grabado esto. Es muy chido. Un elote loco. ¿Por qué loco? No lo sé, pero es muy tradicional aquí en El Salvador. De hecho, vemos que tiene salsa negra. No sé qué es la salsa negra. Déjenme en los comentarios. Pero trae papitas, trae obviamente elote, mayonesa o crema, no sé qué sea. O sea, me olvidé preguntar, pero trae cápsula también. Algo muy diferente a como lo preparan en México. Ay, trae queso. Apenas estoy viendo. Vamos a probarlo. Son ricas las papitas. Son con chilita. Vamos a dar el primer probón. Es la primera vez después de la última vez que vine hace cuatro meses. Es muy diferente a lo que es un elote, un steak en México. Aquí se le siente más dulce. Por lo mismo de la cápsula. Bien raro. Cosa rara que nos ha sucedido. Aquí en El Salvador a las pizzas no le echan ketchup, siendo que en México sí. Pero allá en México al elote no le echamos ketchup. Y aquí al elote sí le echan ketchup. Datos muy diferentes de los países. Un nuevo recuerdo que puedes llevar de El Salvador es esto que pusieron en los puntos más turísticos. Que de hecho, aquí tienen los pasos. Primero seleccionar la imagen porque son cuatro distintos formatos, se puede decir. Donde puedes apachar, aplastar la moneda de centavo. Que son estas moneditas las que ya se van. Pero te cuesta 10 pesos mexicanos. Que vendrían siendo dos coras. Dos coras son estos dos. O sea, medio dólar. Un precio razonable como de llavero. Para que lleves de recuerdo. Y de ahí lo introducimos. Primero voy a seleccionar la imagen. Este es el primer paso. Esta. ¿Ve? De ahí metemos. El tres. A ver. No. No se siente. Ah, ya, ya se sintió. Ya. ¡Oh! Aquí salió la moneda. De centavo, de dólar. Salió mal. ¡No! ¡Me cagó ahí! Maldita sea. Les dije. Tenía que ser antes. Le vamos a calar con otra para desmentir. Mira. Uno aquí. Otro acá. Y esta. Para adentro. Ahora sí, vamos a ver si es cierto lo que digo. Sí. Siento que sí. Les dije. Les aposté. Salió perfecto. Ya ven. Pero ya tengo dos recuerdos. Salen. Me salió un dólar estas dos monedas de centavo. Después sacaremos más. De centavo pasaron a valer dos cofras. Las que picaron. Vamos a ver si es cierto. Para venderlas en México. No, no es cierto. No. Salió chueca. No. Ya te desmitió. Bueno, ni modo. Vámonos. Ya me robaron. No, no es cierto. Cálenle. Ustedes a ver cómo les sale. ¿Cómo les sale? Ajá. Qué ricura nos estamos comiendo aquí en el obelisco. En plan de rendero. Después de bajar de la puerta del diablo. Unas ricas papitas. Lo que me encanta de aquí de El Salvador que le echan el queso. Este queso tan rico. Ya vamos a comer yuca. Ni me entendieron, pero yuca. Vean, ya llegó la yuca. ¿Qué tal te parece, Mario? A mí la tapa bien rica. Está bueno. Un plan, este, algo chido. Me falta mi coca. Me encanta esto. Me caso con la yuca de aquí de El Salvador. Es una delicia. Nos encontramos en el mirador de planes de rendero. Está muy cerca también de donde venimos, que es el obelisco. Donde está la mayoría de comida callejera de El Salvador. Más bien los típicos. Y allá está San Salvador. Y allá el lago de Ilopango. Ojo que primera vez que lo conozco. Así pues de lejos. De hecho les tengo un video próximamente en cortos. Ustedes vayan a ver los nuevos cortos que se están subiendo también ahí a YouTube. Que están muy entretenidos. Y literal cortos. Ahí te resumo así a full todo, toda la información. Se alcanza a apreciar todo El Salvador, todo San Salvador. Y está muy fresco. Es muy rico el clima por acá. Y esta ruta queda muy cerca para hacerla rápido. Y pues aquí también te puedes llevar varios recuerdos de El Salvador. Aquí atrás no están, sino que están aquí al paso. Esta es la carretera que se trae aquí a estos miradores. Y hay muchísimas pupuserías también donde puedes venir a pasar el rato. En la noche aquí se pone un clima muy agradable. O sea, muy muy fresco. De hecho a veces puedes llegar a usar suéter. Para que te lo traigas y vienes de noche por estos rumbos y por esta ruta. Aguas que te atropellan wey, va rápido. Aquí los camiones se alocan. Creo que en todas partes de América se alocan los camiones. Y también son un poquito irrespetuosos. Y ahorita vamos a ver qué hacemos. De hecho venimos a una placita nueva. No la conozco, desubico, pero hay un cine. Aquí déjenme la información si ustedes lo ubican. Y vamos pasando por un túnel negro, luz neón. Acá al fondo se ve un poquito lo que es la gente mirando la pantalla. Ya que tiene buen sonido, tiene buena pantalla, neta. Coméntame si tú ya conoces aquí o has venido. Qué bonita fuente. Aquí lo gracioso. Ahorita van a ver cómo es que moja el puente. Tienes un cierto tiempo, pero yo no me sé la... Miren, cómo moja el puente. Si paso me va a mojar todo y no queremos enfermarnos. ¡Vámonos! No. ¡Lo pinche mal! Yo lo he divertido. ¡No! Maldita sea, me mojé. No fue mucho. Allá me vieron mi familia y mi papá. Pero es la diversión que se vive ahí. No me mojó. No mames. No, no moja Está divertido porque vengas a hacer eso Y pues así se finalizó el día de hoy Todos mojados Ya nos hacía falta un baño Fue una señal Buenos días, es otro día De hecho hoy estamos a 15 de septiembre Día de Independencia de El Salvador Entonces que no se ven Son las 3.33 porque vamos al desfile de San Salvador Lleva mi hermano, allá va mi papá, mi mamá Y vamos madrugando porque nosotros estamos en la parte de Santa Ana Hacia una hora de donde es El Salvador Y donde va a ser el desfile el más importante de todo El Salvador De todo el país Se informó a qué hora llegamos 3.33 ya despiertos Cosas que no se ven normalmente en las ciudades Que se vean que si madrugamos Exacto, en partecitas de la semana Ya llegamos, no hay gente Pero así solamente nos ahorramos el tráfico Ya que encontramos lugar service Y pues vamos a ver el desfile Ese video se subió, no sé si el mero día al 11 o al día siguiente Supongo el mero día Ustedes ya lo vieron Si no lo han visto, era verlo Como les dije, vamos llegando y son las 4.52 de la mañana Está bien rico el clima Es mi primera vez de madrugada en El Salvador En San Salvador Está bonito No me lo imaginaba así Vamos de camino hacia donde va a comenzar el desfile Todo esto no se vio en el video en el video principal Porque pues, creo que nos enfadaría mucho Esto lo están viendo sobre el resumen de mi semana De hecho como podemos ver Ya hay aquí gradas instaladas Cosas que no se vieron Buenos días Podemos ver que ya la gente comenzó a trabajar Y pues desde temprano Llegamos a un Mr. Don La primera vez en comer esto Que es como que tradición Que solamente en este mes de septiembre Están al 2x1 Y aquí en El Salvador específicamente Mucha gente las compra De hecho se dice el rumor que Que solamente en septiembre venden Pero no, venden todo el año Pero la fecha que más compran es Hoy, en septiembre En esta fecha Por la independencia de El Salvador Espero les haya gustado el video Y están apreciando esta linda y hermosa vista De la fuerza de México De México Fue una experiencia inolvidable Porque nunca había estado Por El Salvador Bueno, más bien en otro país Fuera de México Para estas fechas patrias Así que Fue algo diferente Algo único Y espero te haya gustado Bueno, como ven Ya es otro día De hecho Fue un poquito El resumen De lo que hicimos en la semana Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y si te gusta este tipo de vlogs Recuerda Dejar tu like Y comentarlo Para hacerlo Cada miércoles Miércoles de vlogs Así que Nos vemos Hasta el siguiente vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!